Te voy a decir se terminó No quiero mirar para otro lado hoy Sin darme cuenta, si lo ves ya nada queda ahí Si no ves que todo empuja esta fricción Que nos desune, es así Como un instinto de preservación Que nos aleja más y más Ya no me busques Fui una y otra vez Aquella calor, ese lugar Que ya no existe Es el final del sol Un resplendor Y me consume Solo escucha tu mirada Tus palabras valen nada para mí Solo hay silencio Es así Como unas islas solas en el mar Que se hunden más y más Desaparecen Desaparecen Fui Una y otra vez A crear calor A ese lugar Que ya no existe Es el final del sol Un resplendor Toda pagará Toda pagará No 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 soñemos más Anónimos Toda acabará Toda pagará 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 Ese es el final del sol Un resplendor, todo apagará No, no soñemos más Anónimos, todo acabará Ese es el final del sol Un resplendor, todo apagará No, no soñemos más Anónimos, todo acabará Es el final del sol Un resplendor, todo apagará No, no soñemos más Anónimos, todo acabará